Aleluya Dios contesta la oración, la oración, la oración Dios contesta la oración, la oración, la oración Y gloria sea Él Y gloria sea Él Y gloria sea Él Aleluya Él Tiene poder para sanar, tiene poder para ayudar, tiene poder para librar, gloria sea Él Tiene poder para sanar, tiene poder para ayudar, tiene poder para librar, gloria sea Él Así es Señor amado Aleluya Solo el Señor quiere poder para sanar, tiene poder para hermana Dios contesta la oración, la oración, la oración Dios contesta la oración, la oración, la oración Y gloria sea Él Y gloria sea Él Y gloria sea Él Aleluya 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 Tiene poder para sanar, tiene poder para librar, tiene poder para ayudar, gloria sea Él Te canto Padre Te canto Padre con todo mi corazón Aleluya 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 Aleluya